¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y en esta ocasión vamos a hablar de esto que estáis viendo Rabona Free Kick, el tiro libre de Rabona, ¿no? Directo a portería, aunque hablaremos por supuestísimo también de los centros de Rabona y su posterior remate, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es un estudio tutorial, ¿vale? Un estudio tutorial quiere decir que vamos a hablar 100% real, no fake, ¿vale? Para que me entendáis y yo entiendo que mucha gente quizás se moleste porque lo que voy a decir yo no es lo que ellos quieren oír, ¿vale? Yo en mis vídeos, en mis tutoriales, en las cosas o los estudios que hago sobre algún tema, digo lo que hay, digo lo que hay Probándolo yo, ¿vale? O sea, quizás algún chico me dice o me explica un truco para meter gol y yo lo compruebo y después hago el vídeo, ¿vale? Yo sé que hoy por hoy en YouTube la gente está muy mal acostumbrada, vamos a decirlo así, a ver un vídeo en el que la portada es increíble y luego en el vídeo le dicen lo que el usuario final quiere escuchar, ¿vale? Que así vas a meter gol siempre y que es súper fácil de hacerlo Bueno, esto es la demo de FIFA 18, como estáis viendo No se pueden tocar los sliders, lo que estáis viendo es totalmente real Lo que he hecho ha sido coger a los dos equipos, cada uno con un mando, provocar faltas y estar lanzando una y otra vez de Rabona para que, bueno, pues para que veáis lo difícil que es marcar un gol de Rabona, ¿vale? ¿Cómo se tira a portería de Rabona? Bueno, pues vamos a ver Lo primero que tenemos que hacer es apuntar al palo izquierdo La zona, la zona de disparo tiene que ser esa que estáis viendo, ¿vale? Esa que ilumino y tocamos el botón de centrar, ¿vale? El botón que tengáis para centrar No tenemos que hacer nada más Como estáis viendo, quizás en otras ediciones era más difícil lanzar de Rabona En esta ocasión creo que es bastante más sencillo, ¿vale? Simplemente apuntamos al palo y tocamos el botón de centrar No os preocupéis si hay veces que no os sale, ¿vale? Os tiene que salir de esta forma que estoy diciendo Por eso digo, no os preocupéis Es cuestión de cogerle un poquito el truquito, ¿vale? Pero simplemente es eso Apuntamos al palo y tocamos el botón de centrar Lo he intentado con L1 o LB Y manteniendo el botón de pulsar más tiempo Dos barras, tres barras, toda la barra entera El disparo a mí me sigue pareciendo lo mismo Sale de la misma forma, ¿vale? Y bueno, de la forma que estoy hablando yo Es que no coge mucha altura como en otras ediciones del juego Por lo tanto, creo que es bastante más complicado marcar un gol Aunque ya habéis visto que en varias ocasiones Hemos llegado a darle al palo Hemos llegado a obligar al portero a hacerse una buena parada y demás Otra opción que tenemos es la de centrar Y para centrar podemos hacerlo de dos formas De la forma anterior que hemos dicho, ¿vale? Simplemente echamos el joystick hacia la izquierda Apuntando al palo y tocamos el botón de centrar También podemos hacerlo con L1, LB o L1 apretado Y de esa forma podemos cargar más tiempo la barra de potencia Y por supuesto, otra forma que tenemos de hacerlo Es con LB o L1 más triángulo o Y, ¿vale? Bueno, el centro sale distinto, ¿vale? Sale distinto, sale como más bombeado Como más raro Como incluso más escorado Y es bastante... Creo que puede ser, en algunas ocasiones puede ser mejor Si os fijáis estoy colocando jugadores debajo del palo Con el otro mando Para simular lo que un jugador real haría Que esto, bueno, lo hemos dicho muchas veces Hay muchísima gente O la mayoría de la gente incluso me atrevo a decir Que coloca jugadores debajo del palo ¿Vale? Para que no podamos conseguir el gol Y bueno, de esta forma lo que vamos a poder hacer es Para hacerlo más bonito, ¿vale? Hacer un centro de rabona Y posteriormente tirar Y vamos a poder conseguir además incluso Pues un golazo, ¿no? De escorpión o de chilena, ¿vale? O simplemente de cabeza o con el pie, ¿vale? Simplemente se trata de... De... Bueno, pues de intentar meter gol Lo más bonito o de la forma más bonita posible Ya digo, ha cambiado mucho Me parece muchísimo más complicado marcar gol Pero me parece que es bastante más sencillo hacerlo Por lo tanto, por lo tanto Bueno, pues creo que con las bases que os he dado Que simplemente es apuntar al palo Y tocar el botón de centrar O tocar LB o L1, Y o triángulo Bueno, pues conseguimos un centro Para cuando nos coloquen un jugador debajo de la portería No puedo decir No puedo decir, ya digo No puedo deciros Esto es la leche Y es la forma de meter gol siempre No, simplemente hay que intentarlo Para meter un gol bonito Siempre hay que intentarlo, ¿vale? Este truco solo se puede hacer Con Cristiano Ronaldo, ¿vale? Que no me... En los comentarios luego está el tío Que te dice Con Neymar, con Isco Con cualquiera que tenga el rasgo clase No, solamente Se puede conseguir con Cristiano Ronaldo Y nada más, chicos Yo espero que os haya gustado el vídeo Espero que entendáis Que si no es lo que queríais oír Esto no es un truco 100% Que vais a meter gol siempre Ya os digo Me parece además Mucho más complicado Marcar gol Va a ser mucho más complicado Marcar gol este año De Rabona Una falta de Rabona Pero me parece También me parece Que es más sencillo hacerlo, ¿vale? Simplemente, bueno Las indicaciones que he dado Son muy sencillitas, ¿no? Yo creo que cualquiera de vosotros Lo va a poder hacer Recordar Solamente se puede hacer Con Cristiano Ronaldo Si alguien lo consigue Con algún otro jugador Cosa que dudo muchísimo ¿Vale? Pues que me lo haga saber Por Twitter Que me mande Que me mande Un pequeño vídeo Grabado con el móvil Aunque sea Pero vamos En principio Yo he estado practicando Con muchísimos jugadores Que tienen rasgo clase Que tienen filigranas Y no sale, ¿vale? No me llenéis los comentarios Diciéndome que Que sí que se puede Y cosas así, ¿vale? Y con nuestro Virtual Pro Más adelante Si sale Pues ya veremos ¿Vale? Ya veremos A ver si se puede hacer Ahora sí me despido Chicos Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao, chao ¿Quieres aprender Tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte Cuando gana Yo prefiero Yo que abonido Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza Risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ella o es el Piano Gracias.